Bueno y vamos arrancando, vamos arrancando motores y yo le platico que el proceso electoral con el resultado preliminar es histórico, no solo por ser el más grande en nuestro país, sino también porque se eligió la primera presidenta de México. Me refiero a Claudia Sheinbampardo, antes de ella algunas candidatos también buscaron la presidencia de la república, pero pues no había sido algo como lo que estamos viviendo en esta ocasión. Posteriormente a la candidatura de Rosario Ibarra, quien fue la primera en ser propuesta, Rosada Ibarra de Piedra, quien en 1982 y 1988 fue abanderada del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. Bueno, pues ellos buscaron la presidencia de la república en aquel momento, pero ¿quiénes más han participado como candidatas buscando la presidencia de la república? Una de ellas ha sido Cecilia Soto, ella también participó y ella fue precisamente la representante del Partido del Trabajo en 1994. También Marcela Lombardo, ella representó al Partido Popular Socialista, ella representó al Partido Socialdemócrata, esto sucedió en el 2006. También estuvo Josefina Vázquez Mota, ella fue candidata del Partido Nacional, Acción Nacional en el 2012 y Margarita Zábala, candidata independiente en el 2018. Mencionar que en 1982, en el año de 1982, año de la primera candidatura de la mujer a la presidencia de la república, cuando ya le decíamos Rosario Ibarra de Piedra participó, el presidente de la república, quien se convirtió en presidente de la república, precisamente fue Miguel de la Madrid Hurtado. Y bueno, pues ahora tenemos efectivamente que decirlo con ese ánimo, sobre todo por lo histórico que fue la votación, la primera mujer en gobernar el país, Claudia Sheinman Pardo.